Muy bien, muchas gracias por esta presentación. En primer lugar quiero agradecer a los organizadores la invitación que me ofrece la posibilidad de colaborar en este proyecto y humildemente espero que mi contribución permita que el PECIO Mazarrón 2 llegue a buen puerto en su proceso de conservación y restauración. Bien, me gustaría comenzar esta presentación rompiendo una lanza en favor del medio subacuático que habitualmente se piensa que es un medio adverso y hostil y si lo comparamos por ejemplo con el medio aéreo pues comprobamos que el medio subacuático tiene temperaturas menores, concentraciones en oxígeno más bajas que hacen que no sea, como digo, un medio tan adverso como en principio podríamos pensar. No obstante, también tiene evidentemente sus inconvenientes que van a contribuir a la degradación progresiva de los PECIOs y de cualquier objeto que permanezca durante largo tiempo en el mar o en el océano. En la parte superior, como ven ustedes en la diapositiva, en la parte superior en la que el PECIO se encuentra en contacto con el agua directamente fundamentalmente los factores de degradación más importantes van a ser la erosión producida por los sedimentos que levantan las corrientes oceánicas y que proyectan contra el barco y los organismos perforantes que también van a causar severos daños. En la parte que permanece semienterrada o enterrada, aquí quienes van a actuar fundamentalmente van a ser las bacterias anaerobias que van a producir una degradación importante de los componentes celulósicos y hemicelulósicos de la madera. El resultado de todo ello es que el PECIO en su conjunto va a sufrir una degradación importante en toda su superficie. En la parte superior, fundamentalmente, esta degradación va a ser más superficial y muy extensa y en la parte enterrada pues va a ser una degradación también extensa y además con el inconveniente de que va a debilitar mucho la estructura sustentante del PECIO por producir una gran porosidad. Bien, otro aspecto que me gustaría mencionar antes de pasar a hablar de lo que es específicamente las metodologías de diagnóstico y análisis de bienes culturales y en concreto de especios como el mazarrondos sumergidos en agua, en las aguas del mar o de los océanos, pues es recordar brevemente las características del material constituyente de estos especios, las características tan específicas del material que mayoritariamente compone estos especios, que es en este caso la madera. La madera, a diferencia de otros materiales como puede ser la piedra o puede ser el metal, que también son el soporte de otros objetos patrimoniales, pues es un material anisotrópico, que además a causa de su origen natural, a partir de un ser vivo, pues está constituido a nivel microscópico por células que tienen una estructura muy compleja, porque están, como vemos en la imagen, constituidas por un canal interior y la membrana o pared celular que recubre este canal interior o lumen está constituida por diferentes capas que tienen además composiciones muy diferentes. Vemos en esta otra imagen como la capa más externa fundamentalmente está constituida por lignina, que es un compuesto polifenólico que es el que va a dar principalmente la resistencia mecánica a la madera y por hemicelulosas. Después ya pasamos a unas capas intermedias en las que se van alternando una serie de polisacáridos, algunos de ellos con diferente tipo de monómeros, como pueden ser los glucomananos o los silanos y ya en las capas más internas pues vamos a tener una estructura fundamentalmente celulósica. Bien, esta particular configuración de la madera va a hacer que uno de los problemas de alteración más importantes, uno de los mecanismos más significativos que van a contribuir a su degradación va a ser la absorción capilar del agua del mar que le rodea. Este agua va a ir penetrando por capilaridad y va a rellenar el lumen, el interior de las células, de tal manera que llegará un momento en el que la fuerza compresiva que ejerce este agua que ha penetrado va a superar la fuerza resistente de compresión que ejercen las paredes celulares. En el momento en el que esta situación se produce tenemos lo que se denomina el colapso de la madera cuyos efectos se pueden comprobar muy bien en estas imágenes obtenidas por microscopio electrónico. Vemos cómo la estructura poligonal original de las células desaparece al quedar estas completamente colapsadas adquiriendo una morfología, una estructura completamente contraída y elongada. Bien, ¿cómo puede contribuir la química analítica a la conservación y a la salvaguardia del pecio mazarrón 2? Pues vamos a ir viéndolo seguidamente. También antes de pasar a, como digo, a desarrollar los aspectos más específicos de la metodología de diagnóstico y análisis de bienes culturales, me gustaría también poner énfasis en el hecho de que contrariamente a la opinión generalizada de que las labores analíticas solamente tienen lugar en las fases previas o en el momento inicial en el que se encuentra el pecio y se requiere el establecimiento de su estado de conservación y el diagnóstico de las posibles patologías que presente, pues esto no es así. Como vemos en la imagen, evidentemente en este momento inicial el analista va a participar con los estudios previos pero también el analista va a acompañar a lo largo de toda la vida de este pecio, a lo largo de toda su vida posterior va a acompañarlo junto con los conservadores a quienes va a apoyar y asesorar con el control de los tratamientos de conservación curativa y de restauración a corto plazo y con la monitorización de los parámetros medioambientales del museo o del lugar donde el pecio se exhibe y almacene a largo plazo en el transcurso de los planes de conservación preventiva. Bien, pues hechas estas consideraciones iniciales voy a pasar ya a hablar más detenidamente de lo que es la metodología del análisis de bienes culturales y en concreto de la metodología de análisis de los especios constituidos fundamentalmente por madera, como es el caso de Mazarrón II, que se encuentran, que se han encontrado durante muchos años, pues conservados en un ambiente subacuático. Como vemos en el esquema de la imagen, tanto el estado de conservación, este diagrama, aunque lo he planteado para el estado de conservación, como rezaba el título de la conferencia, es aplicable también a, como he señalado previamente, los tratamientos de conservación y de control medioambiental que se llevan posteriormente. Bien, en el caso concreto de los estudios para el diagnóstico del estado de conservación, la primera etapa del analista es el muestreo. Esta etapa, como ahora veremos, se le suele dar poca importancia y, sin embargo, es muy importante tenerla en consideración, ya que de ella va a depender muy notablemente la calidad final de los resultados de los análisis que obtengamos. Una vez obtenidas las muestras, las llevaremos al laboratorio, bueno, también se pueden realizar algunos análisis in situ, que nos permitirán obtener un conjunto de parámetros físicos y parámetros químicos que todos ellos me van a dar una visión, una radiografía muy completa del estado de conservación y de las patologías que presenta el pecio. Estos parámetros, estos ensayos de laboratorio, se les suele dar también poca importancia porque utilizan técnicas y procedimientos muy sencillos y no están fundamentados en técnicas instrumentales, sin embargo, como veremos, son esenciales para determinar el estado de conservación del pecio. Además de ellos, complementariamente podemos utilizar otras técnicas analíticas que ya sí que utilizan técnicas instrumentales avanzadas para obtener información complementaria y ampliada a la que nos proporcionan estos parámetros físicos y químicos. Bien, pues vamos a ir detallando un poco más detenidamente, no mucho más por limitaciones de tiempo, pero bueno, vamos a hablar un poquito más de cada una de estas etapas. Comenzaremos por la etapa de muestreo. Bien, aquí tienen resumidos las cinco decisiones críticas que va a tener que tomar el analista. Lo deseable sería que colegiadamente con conservadores, arqueólogos e historiadores y directores de museo, para planificar una adecuada estrategia de muestreo. Vamos a ir considerándolos brevemente uno por uno. En primer lugar, vamos a hablar de la selección de los puntos de muestreo. También aquí hay una preconcepción. Se suele tender a pensar que hay un único método de selección de puntos de muestreo y esto no es así. Y además, cada estrategia de selección de puntos de muestreo va a determinar la calidad de los resultados finales del análisis. Esto ahora lo vamos a ver. Vamos a considerar un poquito más en detalle cada una de estas estrategias de selección de los puntos de muestreo. En primer lugar, tenemos lo que se denomina el análisis del objeto entero. ¿En qué consistiría esta estrategia? Pues muy sencillo. Cogeríamos alpecio mazarrón 2, lo llevaríamos a un molino muy grande, muy grande, muy grande, lo trituraríamos hasta convertirlo en pulpa de celulosa y después todo este montón de pulpa de celulosa lo analizaríamos. Evidentemente, con ello quedaría destruido el pecio mazarrón 2, razón por la cual ya he puesto aquí la señal que indica que en patrimonio esta estrategia de muestreo no se puede utilizar. Si bien en otras ramas de aplicación de la química analítica esta estrategia se utiliza en aquellos casos en los que no es fundamental que el objeto se destruya para ser analizado, se puede utilizar. Y además es muy recomendable, si esto es posible, porque es una de las estrategias que nos va a dar una mejor calidad de resultados analíticos. Bien, la siguiente estrategia es similar a esta primera, haríamos lo mismo que en el caso anterior, pero la única diferencia es que en lugar de analizar todo el pecio mazarrón 2, solamente analizaríamos una parte, una pequeña parte, de este montón de pulpa de madera y el resto lo conservaríamos. Evidentemente, tampoco vamos a utilizar esta técnica ni para mazarrón 2 ni para ningún bien cultural porque destruimos el objeto. Pero, insisto, es una técnica que proporciona una elevadísima calidad de los resultados. Y ahora ya sí que vamos a comentar técnicas de estrategia de muestreo que sí que son permisibles y utilizables en patrimonio. La primera de ellas es la selección de puntos de forma aleatoria. Esta sería una estrategia muy sencilla. Yo, aleatoriamente, es decir, al azar, escogería diferentes puntos en el pecio mazarrón 2 y en ellos extraería las muestras. Esta estrategia, aunque parezca a primera vista un poco extraño, nos va a dar unos resultados analíticos con un gran nivel de confianza, de muy buena calidad. Una estrategia con un nivel de calidad de resultados similar a la anterior es esta otra denominada de patrón regular. En este caso, yo lo que voy a hacer es tomar muestras en puntos seleccionados siguiendo un patrón regular. Como ven ustedes aquí, en esta estructura romboidal que, para que se viese mejor, la he situado dentro de esta retícula virtual. Bien, la siguiente estrategia de muestreo permitida en patrimonio sería aquella en la que los puntos se seleccionan de forma arbitraria. Esto consistiría en tomar una de las dos estrategias anteriores, o bien la aleatoria o bien la de patrón regular. En este caso, yo he escogido la de patrón regular. Y cuando ya, en el momento, el analista va a tomar la muestra, se da cuenta, se percata de que hay dos puntos que extraer de ahí una muestra contribuiría a alterar significativamente la integridad del objeto. Entonces, lógicamente, en aras de la preservación de la integridad del objeto, el analista decide que en esos dos puntos no se toman muestras. Fíjense, en el momento en el que arbitrariamente se prescinde de dos puntos de muestreo, se está introduciendo un sesgo. Y, por consiguiente, la fiabilidad de los resultados obtenidos va a disminuir significativamente. Y, por último, tenemos la estrategia de selección de puntos de muestra que más habitualmente se utiliza en restauración de patrimonio, que es la elección intencionada de los puntos de muestreo. En este caso, pues, el analista junto con el conjunto de especialistas, pues, decidiríamos tomar muestras, pues, por ejemplo, en zonas donde hay alteraciones o en las diferentes partes que configuran la quilla del barco. ¿Qué sucede? Pues, que aquí estamos introduciendo un sesgo en todos y cada uno de los puntos de muestreo que hemos elegido. Por consiguiente, el nivel de fiabilidad, de confiabilidad de los resultados que vamos a obtener disminuye drásticamente. Aquí les muestro un cuadro resumen en el que comprobamos cómo, a medida en que vamos descendiendo de las estrategias de selección de puntos que menos se utilizan en patrimonio a las que más se utilizan, el nivel de confianza de los resultados también disminuye significativamente. Bien, la siguiente decisión es relativa al número de muestras que se va a tomar. Aquí el analista también tiene que al menos cumplir dos criterios. El primero es que con estas muestras, con este número de muestras se proporcione toda la información requerida. Aquí he ejemplificado algunos tipos de información que habitualmente se va a requerir y también que los resultados con ese número de muestras pues tengan la precisión y exactitud necesaria. Pero el analista aquí siempre tiene un límite que no puede sobrepasar y es llegar a una situación de compromiso que respete la integridad del objeto. Es decir, que siempre ese número de muestras pues tiene que ser el menor posible para salvaguardar al máximo el objeto. En cuanto a la decisión relativa al tamaño de muestras exactamente lo mismo. Nos tenemos que mover siempre con la restricción de la limitación. Cuanto menor mejor. Los requisitos en este caso pues serían que al menos las muestras deben de tener un mínimo tamaño que esté por encima del patrón de heterogeneidades del objeto para asegurarnos de que hemos analizado todos los componentes materiales que conforman el objeto y también que el tamaño de la muestra nos permita obtener resultados por encima del límite de detección de las técnicas que vamos a utilizar. Y ya más rápidamente pues hablar de la técnica de toma de muestras normalmente suele ser una extracción mecánica con bisturí, agujas incluso a veces con sierra radial no hay que tenerle miedo a la sierra radial a veces se cometen menos tropelías con una sierra radial que con un bisturí y si se trata de componentes orgánicos pues podemos combinar la extracción mecánica con la extracción con disolventes orgánicos o incluso con técnicas micro abrasivas como discos de carburo de silicio o electrodos de grafito con parafina. Bien, ya finalmente en relación al almacenamiento y a la manipulación de las muestras una vez tomadas pues señalar que es aconsejable que las muestras se mantenan en las mismas condiciones en las que se halló el objeto si por ejemplo estaba en un entorno subacuático pues mantenerlas en agua ser posible la misma en la que se encontró el objeto que estén almacenadas el mínimo tiempo posible y esto es una recomendación personal mía a mí siempre me gusta no utilizar toda la muestra guardar o aunque sea una pequeña cantidad para las futuras generaciones de analistas que posiblemente tendrán equipamientos instrumentos mucho más exactos y podrán hacer relecturas mejores y obtener resultados de mayor calidad que los obtenidos en el momento presente. Bien, pues vamos a hablar ya de lo que serían las técnicas analíticas que vamos a poder emplear para caracterizar madera subacuática una vez tomadas las muestras. Les comentaba que hay una serie de parámetros físicos y químicos cuya caracterización es fundamental para obtener una radiografía de lo que es el estado de conservación del pecio. Aquí les he resumido las más habituales hay más pero yo les he enumerado aquí les he listado aquí las que más habitualmente se suelen se suelen emplear y que serían las que cuanto menos se deberían de medir o de obtener sus valores. No voy a explicar en qué consiste cada una de ellas aquí tenemos pues el contenido de máximo de agua la densidad básica la densidad básica residual y la contracción que deberemos obtenerla en las tres dimensiones diferentes de la madera la transversal la tangencial y la longitudinal y que como les decía estos parámetros nos caracterizarán el estado de resistencia mecánica o la pérdida de resistencia mecánica que ha sufrido el pecio a lo largo de su permanencia en el fondo submarino en cuanto a los parámetros químicos se suelen seguir protocolos que están estandartizados por el por el sistema TAPI y que nos van a informar de la composición química de la madera o mejor dicho de los cambios que ha sufrido la la composición química de la madera con respecto a la madera fresca tras su exposición al ambiente subacuático normalmente los parámetros que se suelen medir son el contenido en compuestos orgánicos extractables con disolventes orgánicos los compuestos solubles en agua el contenido en lignina en cenizas y el contenido en holocelulosas que como se indica en esta fórmula se calcula por diferencia bien pues estos parámetros como les decía tanto los físicos como los químicos nos permitirán dar una una idea muy precisa de en qué estado de conservación se encuentra el precio se puede obtener más información si es conveniente también como pues con una serie de técnicas instrumentales que ahora también vamos rápidamente a revisar aquí tenemos un primer conjunto de técnicas analíticas que se utilizan en concreto en el análisis de madera y de madera sumergida que son las técnicas de microscopía dos técnicas de microscopía óptica la convencional y la confocal y dos técnicas de microscopía electrónica la microscopía electrónica de barrido y la microscopía electrónica de transmisión y también tenemos una técnica radiográfica la tomografía computarizada de rayos X todas estas técnicas nos van a dar eminentemente información morfológica del estado de conservación de la madera bueno pues vamos a pasar al siguiente grupo de técnicas son las técnicas ópticas todas ellas que tienen en común bueno pues que utilizan la interacción de la radiación electromagnética y de la materia como fenómeno básico que mediante el que funciona el instrumento tenemos aquí la espectrofotometría ultravioleta visible una descendiente o pariente en línea sucesoria de la espectrofotometría ultravioleta visible que es la técnica de microespectrofotometría de barrido la espectroscopía Raman y la espectroscopía infrarroja estas dos trabajan en la región infrarroja y después tenemos la resonancia magnética nuclear y la difracción de rayos X las las cinco primeras son técnicas espectroscópicas la difracción de rayos X es una técnica de difracción en que se diferencian bueno pues en el fundamento físico de las técnicas el siguiente grupo de técnicas que también nos va a dar información como las técnicas ópticas sobre la estructura y composición química de la madera va a ser este paquete de técnicas que todas ellas pivotan en torno a la espectrometría de masas lo que las diferencia a unas de otras es el sistema instrumental que precede al espectrómetro de masas que en este caso actuaría fundamentalmente como método de detección y análisis y por último tenemos la técnica de electroquímica de estado sólido voltamperometría de micropartículas inmovilizadas que he incluido aquí porque nuestro grupo de investigación pues es pionero en su aplicación al ámbito del estudio de patrimonio y porque además ya hemos obtenido algunos resultados muy interesantes en el análisis de madera arqueológica bien pues voy rápidamente porque ya el tiempo el tiempo pasa a comentar a ilustrar con algunas imágenes las aplicaciones de estas técnicas no voy a incidir evidentemente en cuál es el fundamento de cada instrumento porque esto es un problema del analista entiendo que para una audiencia como la suya lo importante es entender qué información nos da cada una de estas técnicas la microscopía óptica como les decía nos va a dar información morfológica en estas imágenes pues vemos muy bien cómo podemos ver pues cómo se producen las deformaciones de las células de las traqueidas de la madera al haber estado sometidas al ambiente subacuático y al haber colapsado en este caso se ve muy bien también podemos ver en algunos casos pues el efecto o la presencia de microorganismos en el interior de las células o simplemente identificar la especie botánica por ejemplo pues viendo microscópicamente el campo de cruce aquí les muestro una tabla en la que se resumen los reactivos de tinción que es necesario utilizar para ver estas secciones finas de madera al microscopio este es precisamente la preparación de muestras el principal inconveniente de las técnicas de microscopía óptica todas ellas precisan de una preparación de muestra que es bastante dificultosa y laboriosa y se precisa de un especialista de un experto para obtener unas buenas láminas finas de la madera aquí tenemos pues otros ejemplos de identificación de ifas de unos hongos o de estas cavidades producidas también por la acción de unos hongos en la madera o estas microfisuras que aparecen en las células de la madera y que con el paso del tiempo pues van reticulándose y haciendo que se degrade la estructura resistente y las células pues lleguen a colapsar y aquí tenemos pues más alteraciones asociadas a la acción de microorganismos en este caso pues por deposición de material particulado en el interior de las células aquí tenemos una imagen de microscopía confocal la diferencia con la microscopía óptica convencional es que en este caso se utiliza una haz de luz láser como luz como foco de excitación del objeto para obtener la imagen y la ventaja que tiene es que nos permite obtener imágenes tridimensionales en dos dimensiones y en tres dimensiones y ya pasamos a las técnicas de microscopía electrónica la más utilizada es la microscopía electrónica de barrido porque prácticamente no requiere preparación de muestras puede ser un corte limpio con microtomo o una sección transversal preparada por englobado con una resina sintética y bueno pues ya previamente les he mostrado un ejemplo de todo aquello que nos que os hace que de las ventajas que ofrece esta técnica frente a la microscopía óptica la principal es que vamos a obtener imágenes a muchos más aumentos mucho más magnificadas hasta tal punto que como en este caso pues podemos ver bacterias depositadas en el interior de las células la microscopía aquí tenemos otro caso en el que podemos discriminar especies botánicas de bambú por la morfología de la sección transversal de las células observada al microscopio y por último la microscopía electrónica de transmisión que también nos va a dar imágenes mucho más magnificadas que la microscopía óptica y que la microscopía electrónica de barrido y que por contra tiene el inconveniente de que se tienen que preparar secciones ultrafinas que son muy 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 delicadas y muy complicadas de obtener en la microtomografía computerizada de rayos X como vemos en esta imagen se va a obtener por una técnica similar a la radiográfica pero en este caso la diferencia es que nos permite obtener imágenes tridimensionales de la muestra su principal aplicación es el estudio o el control de los tratamientos de consolidación fundamentalmente con consolidantes de tipo polimérico como es el ejemplo de la imagen que aparece ahí y aquí tenemos también otro ejemplo de imágenes obtenidas en este caso la imagen en 3D imágenes en 2D de secciones transversales de la madera una vez sometida a tratamientos de a diferentes tratamientos con diferentes consolidantes bien pasamos ya a la primera de las técnicas ópticas la espectrofotometría ultravioleta visible que como les decía a diferencia de las que acabamos de ver de las microscopías y la tomografía nos va a dar no información morfológica sino información composicional en concreto la espectrofotometría nos va a informar de el contenido mayor o menor o mejor dicho de la pérdida de contenido de lignina que exhibe la muestra de madera por haber estado conservada durante largo tiempo en el fondo submarino aquí vemos como esta banda que exhibe la madera fresca sin sumergir que aparece por encima de 300 nanómetros en la región visible pues desaparece en las muestras de madera que han estado sumergidas en diferentes periodos de tiempo en el fondo marino y aquí tenemos como les decía la microespectrofotometría que es una descendiente de la espectrofotometría ultravioleta y que por tanto pues es una técnica mejorada que permite obtener mapas 2D de la composición de la madera y por tanto nos permite ver cada componente químico donde exactamente está ubicado en estas secciones finas que se han obtenido de la madera incluso también es posible al trabajar con tecnología láser obtener imágenes tridimensionales y perfiles de profundidad lo cual pues es interesante fundamentalmente para hacer seguimiento de tratamientos de consolidación y ya pasamos a considerar las dos técnicas que les comentaba antes que trabajan con radiación infrarroja que son la espectroscopía infrarroja y la espectroscopía rama aquí tenemos son muy similares en cuanto al fundamento y en cuanto a la información que nos proporciona en ambos casos lo que va a suceder es que en el aparato se va a hacer incidir sobre la muestra una radiación infrarroja y la muestra va a interactuar de tal manera que cada componente químico de la muestra va a producir unas bandas de absorción que aparecen característicamente a un determinado número de ondas como todos estos componentes ya previamente han sido estandartizados se puede identificar el analista identifica fácilmente estos componentes que integra la madera incluso estas técnicas permiten calcular proporciones relativas de unos componentes a otros por ejemplo podríamos saber si el contenido en lignina ha aumentado o ha disminuido con respecto al contenido en celulosa o en hemicelulosa esto evidentemente esto pues nos va a advertir de el mayor o menor grado de degradación que ha sufrido la madera o si hay alguno de estos componentes que se ha transformado en un subproducto de alteración y que por tanto pues nos está dando unas bandas de absorción diferentes que fácilmente también se identifican en el espectro bueno esto es una recta de calibrado que he puesto aquí simplemente para para mostrar que se pueden hacer como les decía cuantificaciones de composición relativa de componentes y aquí tenemos la espectroscopía rama que también funciona a base de bandas características a valores de concretos de números de onda que nos van a permitir identificar los diferentes componentes de la madera y también se han habido alteraciones la espectroscopía raman además es muy interesante utilizarla en seguimiento de tratamientos de consolidación porque al trabajar también con luz láser con una de luz láser la a medida que se produce el análisis la luz láser va quemando la madera y va penetrando y podemos obtener espectros a diferentes profundidades que nos van a dar un perfil de profundidad con lo cual yo puedo ver por ejemplo un consolidante por ejemplo este de aquí el polietilén glicol hasta qué profundidad ha penetrado y se ha penetrado más o menos que por ejemplo pues una disolución etanólica o acuosa de polietilén glicol bien pasamos a la resonancia magnética nuclear en realidad esto no es una técnica sino que son varias diferentes que todas ellas pues están dando bastante buenos resultados es una técnica cuya fundamento químico físico es muy muy complejo aquí sí que no les voy a rogar que hagan un dogma de fe y que crean que bueno pues esta técnica nos informa de los diferentes también componentes que conforman la la muestra de cada compuesto químico que conforma la muestra y además lo hace a un nivel tan sutil tan sutil que podemos incluso identificar pues como les he puesto aquí en esta lista hay muchas más aplicaciones aquí les he puesto pues algunas de las más habituales que he encontrado en publicaciones que pues bueno como vemos nos permite identificar y reconocer mecanismos de alteración que ha sufrido los diferentes componentes de la madera la celulosa la lignina las hemicelulosas etcétera porque repito es una técnica muy 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 sutil a nivel de caracterización estructural de materiales orgánicos la difracción de rayos X tampoco voy a explicar en qué consiste simplemente que entiendan que su aplicación más importante es la identificación del mayor o menor grado de cristalinidad que presenta la celulosa de la madera obviamente cuanto más degradada está la madera el nivel de cristalinidad va a disminuir y por tanto no decir esto nos va a indicar pues que hay un elevado nivel de degradación si nosotros analizamos y encontramos en el difractograma pues esta señal tan intensa de cristalinidad pues evidentemente concluiremos que la madera está en buen estado de conservación bueno aquí pueden ver en este difractograma en concreto pueden comparar la banda de absorción asociada a la cristalinidad de la celulosa como disminuye notablemente en cualquiera de estos de estas muestras de madera de pecios que estuvieron sometidos durante largo tiempo al entorno al medio subacuático y también comprobamos que a medida que la exposición al medio subacuático ha sido mayor el grado de cristalinidad como les decía disminuye bien y ya cambiamos al siguiente grupo al siguiente paquete de técnicas instrumentales las técnicas que como les decía giran en torno a la espectrometría de masas tampoco voy a explicar en qué consiste la espectrometría de masas es una técnica cuyo fundamento es muy 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 complicado y comentarles que estas cuatro técnicas fundamentalmente difieren en cómo se introduce la muestra en el espectrómetro de masas en la espectrometría de masas por exposición directa y por temperatura por resolución de temperaturas lo que hacemos es que la muestra la introducimos en el espectrómetro de masas en el primer caso si la muestra es volátil cosa que en el caso de madera subacuática es difícil pero bueno puede haber algún componente con cierto grado de volatilidad algún componente de algún resto de resina que pueda quedar aún que es de tipo monoterpeno o serquiterpeno que sí que tienen cierto grado de volatilidad y que directamente los podremos introducir en el espectrómetro de masas o con un ligero calentamiento y en este caso lo que hacemos es hacer un calentamiento programado de tal manera que los diferentes componentes que tienen diferentes puntos de vaporización pues van a ir entrando en el espectrómetro de masas separadamente y los vamos a poder identificar mucho más cómodamente que de esta manera que van a entrar todos a la vez en el caso de las técnicas de espectrometría de masas combinadas con análisis pirolítico lo que hacemos es calentar a temperaturas tan elevadas como pueden ser 600 700 900 grados la muestra para que se volatilice y ya una vez en el espectrómetro de masas pues identificamos sus componentes o si queremos hacer un estudio mucho más en detalle lo que se hace es acoplar delante del espectrómetro de masas y detrás del pirolizador o sea entre medio del pirolizador y el espectrómetro de masas una columna de cromatografía de gases el pirolizador vaporiza y fracciona los compuestos poliméricos de la madera la columna de cromatografía separa estos componentes y el espectrómetro de masas los identifica bien aquí tenemos las ventajas y los inconvenientes de estas técnicas y las principales aplicaciones elevada sensibilidad se requiere poca muestra la preparación de muestras es muy vamos muy simple y el tiempo de análisis es muy reducido como mucho en el caso de que trabajemos con cromatografía pues un cromatograma puede tardar 40 minutos o una hora la desventaja pues que todo el tiempo que se gana aquí se pierde aquí porque los pirogramas y los espectros de masa son muy 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 complejos y requieren de una gran experiencia y pericia por parte del analista y aún así todo se requiere mucho tiempo para interpretarlos en cuanto a las aplicaciones pues todas las que nos puede dar y más las técnicas ópticas identificación de especie botánica o sea determinación de los mecanismos de alteración seguimiento de tratamientos de consolidación bien aquí les muestro por ejemplo un espectro de masas es decir que todos estos picos pues corresponden a un fragmento de una molécula y el analista tiene que ir uno por uno identificando cuál es cuál es cuál si no es que están en bibliotecas que normalmente en el caso de madera no suele ser lo habitual en bibliotecas ya preparadas de espectros de masas que se venden comercialmente y aquí les muestro un diagrama por componentes principales que tras un calibrado previo con maderas de especie botánica conocida pues permite identificar la especie botánica de las maderas arqueológicas y aquí les muestro esto sería el cromatograma que se obtiene en la técnica de pirólisis cromatografía de gases espectrometría de masas en el que como ven ustedes la columna cromatográfica ha permitido separar hasta 64 componentes que forman parte de la madera bueno en realidad son fragmentos de los componentes que forman parte de la madera aquí está la tabla donde se caracterizan los valores principales del espectro de masas de cada uno de estos componentes que nos permiten identificarlo y bueno aquí está cortada la tabla me he quedado en el número 16 la tabla continúa hasta el número 64 bien y ya para finalizar la presentación pues les quiero hablar sucintamente de la voltamperometría de micropartículas inmovilizadas tampoco les voy a hablar de esta técnica porque es muy complicada simplemente señalarles que la ventaja frente a las anteriores es que es una técnica que la instrumentación es portátil y por tanto se pueden hacer análisis in situ y además la cantidad de muestra que se requiere es tan pequeña como una astilla de madera incluso con el equipo aproximando el electrodo al pecio se puede analizar ya no diré bajo del agua pero sí una vez extraído en la superficie directamente colocando el electrodo poniéndolo en contacto con la superficie de la madera como les decía ya hemos obtenido un primer estudio unos muy buenos resultados en la caracterización de y discriminación de especies botánicas de madera arqueológica y en estos momentos pues bueno aquí ven los diagramas que se obtienen a partir de esta técnica en el que permite discriminar la madera arqueológica y también pues bueno se puede utilizar para datar objetos de hecho y con esto ya finalizo la presentación en estos momentos estamos llevando a cabo un proyecto financiado por el Ministerio Español de Investigación y Ciencia en el que nos complace colaborar las dos universidades de Valencia con el Museo Nacional de Arqueología Subacuática con el Museo de Prehistoria de Valencia y con el Museo Arqueológico de Burriana en este proyecto como les decía pues estamos ya optimizando un método para datación de madera tanto arqueológica tanto procedente o tanto conservada en ambiente aéreo como de enterramiento como en un ambiente subacuático o incluso carbonizada es decir que también estos métodos de datación sirven para madera carbonizada y también pues queremos poner a punto métodos de control tratamientos de consolidación en todo tipo de materiales arqueológicos bien pues con esto finalizo mi presentación y quedo a su disposición para todas aquellas cuestiones que tengan a bien plantear muchas gracias por su atención gracias